Tiene el cobro a media altura, el cabezazo abajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Gol del Inesideño! ¡Sobre el minuto 30! ¡Ya, papá Bobadilla, sácala porque ese balón está en el fondo! ¡Gana Panamá uno por cero! Buena pelota de Marta Cox. Dudas entre la defensa. Nunca, nunca. Que la central Verónica Rivera... ... ... ...